Están listos los guitarristas con su guitarra lairifina y su clase campesina están dispuestos también que siga la fiesta en Torrente de Seis Maulina. Hoy el saludo a la bienvenida a Carlos Vergara, gente buena, gente de cañita y comitiva. En el Torrente de Seis Maulina, mejora negra de Eri Vargas, guitarra de Onisín de León, en el cumpleaños de Maga Andrade Castañeda, porque hoy viene Niñito Sae junto a Lucho Pérez. Aquí está el indio guerrero Onis Muñe. ¿Cómo se hace el hijo? Amando Andrade, chá guitarra, coronero de Eri Vargas. Amando Andrade. Amando Andrade, chá guitarra, coronero de Eri Vargas. Yo he ganado la buena buena. Ella dice que me quiere, pero no me quiere nada. Ella dice que me adora, pero son mentiras bellas. Una mañana escuchaba el canto real de un bim-bim, que como fuente clarín en mis oídos sonaba. Cada vez más se acercaba hasta donde estaba yo. Yo escuché cuando silbó esa canción dulce y suave. Y el canto real de aquel ave de inspiración me llenó. Vamos, Renuye, qué bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Guitarra y mejoranera, compadre. Orestes Marín, saludos te mandó Marcelino González. ¡Vamos! 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 Vivo feliz en mi tierra porque es muy bonita Alada y montonita, soy muy feliz, ayolomé Uy cantero ruiseñor, en la rama de un jabillo Me acerca como un chiquillo, al pajarito cantor Fue tan grande mi dolor, mi pesalumbre, mi hastío Y mi atención sin desvío, parece que adivinaba Mirándome continuaba, dulcemente su cantío ¡Aguá! 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 ¡Guitarra, guitarra, mejoranera! ¡Ahí! Ahora este marín Freddy González ¡Qué bien! Y mi vida se fue con ella Estoy muy feliz en mi tierra porque es muy bonita Y al lado de mi montonita, soy muy feliz, ay hombre Canta, canta Ruiseñor Canta su dulce canción Con el alma, el corazón Al campo con su esplendor Canta, canta el leñador Por los caminos más bellos Reazando los detellos Y los siembro del lugar Si ellos no pueden cantar Yo voy a cantar por ellos Que bonito cantar con el que sabe Quema, 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 ah Llega la mujer bonita Mi morena se fue para otro allá, ¿qué hago yo? Mi morena me dejó su olla, ¿qué hago yo? ¡Ey! ¡No dejaba de cantar! Continuó cantando allí, como avisándome a mí Que algo me iba a pasar Me gustaba el canturriel del pajarillo inocente Yo lo espanté de repente Le vi sus alas al berta Voló y solo dio dos vueltas Y retornó nuevamente ¡Vamos juega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gato quieto! ¡Gato negro, hermano! ¡Guitarra! ¡Vamos! 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 ¡Va por el viaje, Capitán Freddy González! ¡Saludos, hermano! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me parecía estar viendo un jardín de maravillas Mas la inocente abecilla paró en seco a su cantar Pareciendo adivinar la presencia de un maleante Y fue así porque al instante se oyó un disparo sonar ¡Suscríbete al canal! 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 Quedó en silencio el paisaje, el cantor pegó un gemido, me quedé tan conmovido, y qué pena me causó, cuando el vacío se lanzó, cayendo a mis pies heridos. ¡Alfonso Ramos! ¡Saludos mi hermanazo! Y mi vida se fue con ella Canta puesta trovador, con todas tus energías, un compendio de poesía, o una balada de amor Ven repícame un tambor, porque voy a acompañar, que se entremezca la mar, y alegre en la tarde mustia, destruyendo las angustias, de quien no pueda cantar Mientras un bimbín cantaba, en un palito de ubero, mi corazón lastimero en silencio sollozaba Poco a poco se ocultaba el sol al atardecer, la noche empezó a caer, acrecentando mi astio, sentado a orillas del río, viendo las aguas correr Tiempo viejo, tiempo viejo ¡Pendimiento a guitarra! Así canta la campiña, con el nieto chanquita Lucho Pérez, damos la bienvenida, ¿cómo está? La típica, la típica, la típica Ahí está, vengan el aplauso, vengan el aplauso los artistas Gracias, ustedes son los jueces calificativos Las personas trabajadoras, las mujeres bonitas y laboriosas Llegaron a disfrutar de una tremenda cantadera Oli Núñez, nos estamos cantando De difuntos Zacarias Marín, que Dios lo tenga en la gloria Y amigo Joel Mendoza Juan Mercante Juan Mercante, muy importante Y Agustín Zamaniego De Tommy Rivera, muy importante Amigos y amigas, esto es lo que se hace manifestar Yo creo que es hora de calentar la cantadera Vamos a calentar la cantadera a un gallino picado, hombre